Un accidente de tránsito en la carretera que comunica esta ciudad con la comunidad de Aguayo cobró la vida de dos personas. Los fallecidos son Rosalina Serrano y de Aris de Jesús Corsino, quienes de acuerdo a versiones aún no confirmadas, ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta, junto a Franklin Antonio Disla Núñez, quien permanece con vida. Estos fueron impactados por un vehículo que no ha sido identificado. Se presume que el conductor del vehículo, tan pronto ocurrió el accidente en horas de la madrugada del domingo pasado, emprendió la huida. Para NTN y su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.